¿Cómo ves tu tabla? Madre... Alguien se va a ir a patinar... Esa tabla es de... No seas cruel... ¡Ay, güey, mi mente! Todo el día hago paquetes Estos skates rampan como cuetes Los tengo listos pa' que te rompa los dientes Porque las bicis no son para los valientes Pase a lo barrido, mi marchanta Ya ve que tenemos ropa ancha Bordes y salsen su avalancha Y anda con la ropa gastada y gacha Ese skate llegó al marmeda cringe Mi patineta de pre y es la lumbre Nuestros productos tienen seguro, compadre Porque en tele seguro te partes la madre Racer Seguro te partes la ma... Madre Racer Bienvenidos a este su canal de confianza Su canal favorito En donde hablamos solamente de patinetas Patinetas y una que otra cosa Cosas que le pasó al señor de la voz más cool De toda la World Wide Web Pero hoy, hoy, hoy es un día especial tal vez te preguntes porque es un día especial pues porque el día de hoy me van a acompañar vamos a ir a mocharnos con la banda con una con estas tablas vamos a hacer que se den un tirante que se agarren de la greña que haya confrontación así es el día de hoy vamos a jugar un skate por esta tabla se van a dar con todo para ganarse esta bonita tabla primero que nada lo que tenemos tenemos una tabla suburbios ya suburbios debería de mocharse y regalarnos algo por tanta publicidad que le hacemos taco tacos y se mocha vamos a regalar esta tabla taco que ahorita se le cayó el celofán pero todo bien todo bien y esta tabla border que tampoco aún se mochan pero nosotros las compramos para regalarla aparte traigo unas lijas su respectiva lija de cada una le vamos a poner una lija negra y una transparente a una luego traigo esta porque no falta el morrillo el párvolo que se nos acerca y nos dice oiga señor del pre-shop yo lo sigo no me regala una tabla pues no falta ver quién le vamos a regalar una tabla traigo también tornillos tornillos estos tornillos los traigo porque siempre que regalamos una tabla los morros no tienen tornillos entonces vamos a aprovechar y pues aquí traigo mi mochila anti fashion ellos y se mochan donde vamos a echar todas nuestras herramientas ocupamos nuestro taladro con su broca respectiva o su dado para desarmar tablas este rodillito que es muy práctico para sacarle las burbujas a la lija esta llave te que trae sus sacar roscas por si tiene barrido ahí el truck y un desarmado también llevamos la el mazo de goma el chipote chillón llevamos un desarmador pequeño por cualquier cosa el cúter para cortar la lija y un juego de valeros por si hay alguien que necesita un juego de valeros entonces vamos a ir a mocharnos chido con la banda acá están los tornillos tres juegos de tornillos porque siempre no falta quien y pues las hijas a la lima así que acompáñenme a mocharme con la bandita bueno ya tengo mi sombrero entonces ahora sí acompáñenme a mocharme con la banda vamos a hacer que se peleen pues bueno ya estoy aquí en el skate park y que creen no hay nadie patinando no hay nadie en este lugar está desértico bueno si nos encontramos unos seguidores si nos siguen pero ellos andan en bici y nosotros pues andamos buscando a alguien para darle esta tabla pero miren qué bueno que me acompañaron porque generalmente me preguntan oiga don porque no hace más vídeos porque nos regala más tablas pues esta es la razón porque mi ciudad salimos vean vean y no hay nadie patinando entonces ya no sé de qué va a tratar este vídeo de que va a tratar tío mike la misión ha fallado la misión ha fallado yo creo que ahorita vamos a ir al centro bueno no ahorita más tarde y vamos a ver si encontramos a alguien porque en el centro también se junta bandita y pues vamos a regalar esto que vean lo que se están perdiendo muchachos vean lo que se están perdiendo se están comunicando aquí nuestros amigos que están acá que esté que todos llegan a partir de las 4 tiene mucha lógica porque bueno si no lo saben es muy cansado muy agotador a veces estar patinando imagínate con el sol encima de tu cabeza pues es difícil hoy es un día sábado entonces no fueron muchos a la escuela yo esperaba que estuvieran patinando pero pues no no tuvimos la suerte de encontrar a nadie más tarde vamos a venir que baja el sol es difícil también porque cuando baja el sol pues ya no hay tanta calidad para hacer los vídeos pero vamos a intentar algo entonces al ratito nos vemos pues fallamos en la misión el otro día este es un día nuevo seguimos buscando a alguien que podamos retar por un skate para mocharnos con unas tablas traemos las tablas y vamos pasando por aquí y vimos que ya están arreglando bien bonito la ciudad algo que tengas que contarnos contarles porque la gente está arreglando este día la ciudad pues creo que porque se viene el día de muertos y pues quieren dejar atractivo a la ciudad están empleando una técnica milenaria de sé que la simpasúchil para que se vea más la que a el simpasúchil el cómo cómo se llamas en paz útil cómo dices tú yo decía sin paso y chiles son las esas son las que salidas o bueno a este también tenemos quesadillas de simpasúchil la llena el mercado sin paso y chiles como que sin paso y chiles o sea es que no tiene no tienen paz útil por eso es sin paso chiles nadie sabe bueno les voy a enseñar cómo arreglan aprovechando que estamos por aquí vamos a ver cómo arreglan y vamos a descubrir cómo se llaman si sin paso chilo con paso vean nada más este es este es como un es un arco la neta está quedando bien chido por la noche le ponen luces le ponen velas y esto va a quedar espectacular la neta los que nos no saben cómo es la tradición de michoacán déjense caer por acá se pone bien bueno no van a alcanzar a venir porque realmente este vídeo lo vamos a subir yo creo que después de que pasó la fecha pero pues hay para que se den una idea y el año que viene vean no más mira no más esa calaverota tío may cómo se ve de lujo hasta está rifada ven cómo está quedando esa esa fuente la verdad está estas fechas me gusta mucho porque donde quiera todo mundo en la ciudad se pone las pilas para arreglar y queda bien chida yo recuerdo que cuando estaba más chavos me decían que ahí podías tirar una moneda y no sé cuánto dinero desperdicié nunca tuve mi deseo no regalen su dinero la neta está quedando bien bonito vean esa calavera es una mega calavera el andamio y te damos la tabla es lo mismo es la misma dinámica y bueno pues toda la ciudad en estos días se pinta de naranja y morado y pues queda bien bonita alguna opinión sobre esta bonita tradición tú que eres de tradiciones ancestrales tío may caber no pues si está chido dense una vuelta al recorrido de veladoras oye oye tienes un chiste nuevo que hace una avispa en un gym una avispa en un que hace hace suma papi hace suma no más chistes pero ya aquí a contraluz se ve bien perrón pero sabes que es lo importante tío may tenemos que ir a buscar a alguien que quiera una tabla no hemos encontrado a nadie ya llevamos dos días dos días de grabación pero mira qué bonito quedó esto el señor el señor el ver gonzález gonzález nos está ayudando pues aprovechando que andamos por aquí vamos a entrevistar a algunos de los seguidores y nos siguen bueno cuánto tiempo se van a tardar en esto carnal hasta las 5 llevan cuántos de cuántos días llevan apenas ahora pero es pero este es un que es un corredor un túnel un túnel pero ustedes los manda el ayuntamiento la escuela o qué onda la escuela mandó por parte de un maestro pues de que de qué escuela son de bachilleres un saludo para toda la clica de bachilleres bachilleres pero bachilleres de que desde aquí de europa va la neta se están rifando canal y quien patrocinó esto no sabría que es de parte de la facultad o sea no no es de su lana pero no es su lana pero sí su tiempo si no les van a dar puntos extras entendemos la dinámica muchas gracias carnal felicidades gracias por seguirnos también gracias está rifado el trabajo de chido canalidad pues mike estamos aquí se nos olvidaba que el día de hoy había mercado entonces pues apenas encontramos donde quedarnos ya llegamos al skatepark pero mira ahí hay alguien 20 20 20 a ver tomamos vamos a retarlo aún es que vamos a saber de qué están hechos estos chamacos de hoy a ver si más caliguano como es a ver si le raspan como le como le resbalan qué haciendo te queremos retar a un juego de skate pero primero pero con quién vienes sólo pero tenemos chance cómo le hacemos cómo le hacemos yo ya yo ya estoy hasta aquí de estar buscando a alguien patinando tú eres el único guerrero que encuentro parece que tu tabla está algo dañada vamos a hacer algo algo se me va a ocurrir espéreme 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 pues entonces miguel ya sé qué mueble vamos a hacer vean así está la onda conseguí un sharpie que ya vale 23 pesos como que vale 23 24 para hacer un blog de notas entonces aquí vamos a poner unos trucos tengo una calabaza se estarán preguntando porque el señor de la voz más cool de toda la world way way anda cargando con una calabaza como loco como viejo loco como viejo loco del centro porque crees que sea me imagino o casi estoy seguro bueno la estoy cargando porque aquí voy a poner a ver por qué te imaginas vas a aventar algunas sugerencias allá adentro quejas y sugerencias podría ser podría ser no saben lo que voy a hacer voy a poner aquí unos nombres de unos trucos y te voy a retar vas a sacar tres papelitos que traigan tres trucos de acuerdo si sacas los tres trucos te regalo una tabla totalmente nueva esta tabla se va totalmente nueva si es tu medida o no no está arreglado pero si fallas un truco el tío mike va a ser el honor de tronar tu tabla y te vas a tener que regresar a tu casa apatí de acuerdo arre se la sabe jugar este carnal olí el primero va a ser el olí si se escribe así un show y un show vivo por favor pero sí sé como yo veo un show y aquí está el show y ahora vamos a hacer un poco yo beat yo un flip aunque sea tortillero ahora un un precio está bien un precio porque no sé si se escribe así pero bueno un rock and roll ese es un old school rock and roll me van a afunar por no escribir correctamente otro truco un olí tortillero también vale pero este va a ser un olí con hache un olí un olí tortillero algún otro cual te sale verdad también vamos a apoyarte cuáles te salen dime cuáles te salen no me sé los nombres no se saben los nombres como un giro con triple vuelta o como te llamas 180 un 180 180 180 180 qué más qué más qué más algún otro truco no de principiantes me imagino a uno que te sepas que ni siquiera te sepas el nombre es que todos les decimos diferente un paletón se valen viejitos eso sí está bien bueno le vamos a poner patada con vueltita y agarrada patada es que esos nombres de antes también está y retorno y agarrada agarrada créanme que ustedes no están aquí por por información están por diversión así que no le jueguen al loco saben se divierten bien cada vez que me equivoco me invento algo así que no le jueguen al intelectual ni al pro ni al pro ya tengo en mis manos la calaverita maléfica con la que va a sellar su destino mi compa vas a sacar tres papelitos corre y se va con quieres que lo saquen a decant ok a ver que sacaste un presión carnal porque estás atinando a los más difíciles vamos a empezar por el más fácil vamos a cambiar de uno vamos a cambiar de uno canal de buena onda uno para que no tenga un poquito más de probabilidad de que no pierda su tabla yo lo agarro ok cámbiale el presión ok cámbiale el presión te voy a cambiar el presión por un olí tortillero un olí tortillero quieres cambiar otro te voy a jugar un volado para cambiar otro no traigo monedas yo sí traigo tampoco billetes sobre aquí quieres cambiar otro pero a ver a ver dónde está el micrófono ya déjame no no mi compa ya cambió un truco le estoy dando la oportunidad de cambiar otro truco porque creo que si es algo principiante quieres cambiar otro truco si a ver ahí va a un volado por el truco que te parece que te parece un olí ok está bien está bien está bien un olí está bien a por el flip nada güey nos deshacemos de esta calavera infernal de esta calabaza de la muerte se va hasta el próximo año nos pasamos para este lado porque nos pega mejor la iluminación el solecito el tío mike ya está preparado con la tabla y con la herramienta estamos de acuerdo que si mi compa se equivoca una vez el tío mike que va a hacer a contra el dolor de mi corazón se la voy a tronar te vas a tronar listo cámara cuando se equivoque no digo que se vaya a equivocar y no quiero que se equivoque pero bueno si llega a pasar a eso pues te recomiendo hacerte un lado porque el tío mike es implacable es aplacable cuál es el truco que quiere sacar primero a ver hoy a ver tienes dos olis bueno uno tortillero y tortillero un olir regular y un pop shopping ok con cuál vas a empezar el olí va acércate más cámara para que lo grabes bien quiero esa toma perfecta el olí veamos si lo saca ahí está válido válido muchos días es el tortillero a ver otra vez no voy a terminar este vídeo ya en un momento ok a veces se fue el olí tortillero ahora sí va a sacar uno hay lo que hay lo carnal ponle la pata más adelante vamos 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 a darle otra oportunidad entonces se va a preparar el tío mike por si lo falla el tío mike se tiene que poner enérgico tiene que calentar vean cómo calienta cómo estira el tío mike tiene que estirar ajá perro cómo lo ve se va a quedar chueco bueno ya está calentando el tío mike ok ya estoy listo a ver estamos aquí en la hora de la verdad yo voy a guardar silencio un redoblet a ver cámara no da la otra oportunidad no seas gacho se va a ir se va a ir a patín queremos que se gane la tabla de nuevo redoblet el tío mike el tío mike el tío mike el tío mike no lo hagas no lo hagas ok tú no vayas a llorar no cómo ves tu tabla mal alguien se va a ir a patín esa tabla es de no seas cruel no seas así tío mike ahora sí se murió otra vez no se murió te vas a descalabrar no tenemos seguro médico no pero sí se quebró bueno pues lo lamento has perdido mira ay este tabla que bueno salió has perdido carnal a ver si haces un shoving todavía te la perdonamos ay tan cerca pero tan lejos cómo qué opinas de que te vas a ir caminando bueno venías caminando obviamente verdad en el camión en el camión eso nos gustan los hombres emprendedores tú sabes el que no arriesga no gana y esta ocasión te tocó muy buena tabla güey la puedes seguir patiñando cómo ven se la damos se la damos sí se la damos ahí está ah entrega de la tabla nueva a mi compa oye pero la lija no le vas a dar lija acomodate bien el micrófono es que tú sabes tú sabes bueno hemos cumplido la misión ya después de dos días por ahí vamos a armar la tabla de mi compa ahora sí pero qué creen lo que les comentaba al principio nada más trae dos tornillos dos tornillos nada más trae las gomas de haber sabido me hubiera traído unas gomas un kingpin híjole no necesitabas darle acá ahorita te vamos a vamos a alivianarla poquito vamos a alivianarla vamos a ponerle la lija a su tabla totalmente nueva yo creo que esto lo vamos a hacer un montaje así que voy a guardar silencio no manches carnal está barridísimo que ya lo barrió no no ahhh está hasta hirviendo ya barriste el tornillo que no pues velo vato ya lo traté de sacar como veinte veces de diferentes formas ahhh a ver aguanta a ver a ver nunca se va a acabar esta misión fue parece que no es que está redondo carnal miren estos trucks son unos granking ya tienen mucho tiempo que no los veo pero estos estaban de lujo eran los que rifaban en mis tiempos de morro era la máxima tecnología lo más chido y pues él trae unos del creo que me contaba que eran de mi papá y que ahora él los usa es por esto que les digo que una patineta profesional no se compara con una patineta de juguete como le podemos hacer con esta madre sigues enojado si porque porque son muy durables vean este eje ya pasó de generación a generación está redondito el tío mike no puede sacar eso mira el morro ya se estresó porque dice no me van a dar mi tabla me la voy a llevar con un eje yo creo que con esta tabla si va a sacar unos olis tortilleros bien puidos ok vamos a tener que barrenar este tornillo vean como le estoy dando en su mouser que tornillo que nos va a durar debería de estar haciendo un tutorial pero de como vengarnos de un tornillo no no crees que se quebre bingo pero no le haces caso al tío mike pero el tornillo bueno ese lo puedes cortar ya no traemos sierra ahora una sierra edad no no sacar los tornillos pero hemos tronado la base tronamos la base vean esto esto ya no tiene solución lo que vamos a hacer vamos a armársela y le vamos a tener que dar otros mira mira ya lo rompiste ah fuiste tú ya sonrío recuerda río ok robbie robbie ahora no salió nada bien todo sale mal hoy este día el otro tornillo el otro el otro búscamela no le hago entrega a mi carnal de su tabla a ver si nos puede deleitar con un holi tortillero se puede si vamos a ver miren notes en la emoción se acaba de ganar una tabla vean que ya lo levanto hasta más si estás emocionado si si está emocionado estás estás muy estás muy emocionado si si está extasiado de felicidad si si ok gracias pues nos vemos recuerden que todos nuestros productos tienen seguro seguro te partes la mano